Hoy vamos a comenzar la construcción de nuestro nuevo módulo Pero no lo vamos a hacer de la forma que te esperas De momento vamos a comprar material No te imaginas con qué material vamos a construir nuestro nuevo módulo Atento y verás, efectivamente, madera El material que se ha hecho servir en construcción desde tiempos remotos Con esto el montaje será más rápido y sencillo Vaya, vaya, vaya dosis de realidad, qué cara es la madera Listones de madera de 35 x 45 También necesitaremos algunas herramientas más Y algo más que nos hará falta Como ya tengo claro cómo voy a proceder al montaje Hago unos agujeros en los listones allí donde voy a poner tornillos Estos listones se abren si pones un tornillo grueso sin pasar la broca Tengo todo ya cortado y preparado Me falta juntar un par de listones para hacer esta parte más larga Estos hacen 3 metros y yo necesito 3,8 Juntaré dos de ellos y comienzo a montar el marco superior Como estoy solo me las tengo que ingeniar para montarlo únicamente con estas dos manos Es algo complicado y es bastante posible que se nos caiga la estructura encima Pero hay que seguir Estoy un poco preocupado, no sé si ha sido buena idea esto de hacerlo con madera Lo veo un poco endeble Me gustaría ponerlo a prueba pero no sé cómo hacerlo Voy a pensar en algo Este es Pedro, uno de mis mejores amigos Me lo encontré hace años por la calle y desde ese día nos hicimos íntimos Siempre va muy arreglado, muy elegante y siempre está dispuesto a ayudar Precisamente se ha dispuesto a echarnos una mano para comprobar la robustez de esta estructura ¿Qué me dices Pedro? Exactamente, es el momento perfecto para darle like si te está gustando el vídeo Como te puedes imaginar tenemos que quitar todos los refuerzos que le hemos puesto en el suelo a la estructura No podremos seguir construyendo si los dejamos puestos Así que tenemos que quitarlos Nuestro amigo Pedro se ha dispuesto a quedarse aquí vigilando que no pase nada mientras los retiramos ¡Siga! Desde el principio no era buena idea Pensar que tiene que venir un camión grúa, coger este módulo y llevárselo Yo creo que esta idea no ha sido nada buena ¿Cómo que no me vas a ayudar más? Suscríbete y volveremos a ver a Pedro por aquí Voy a dormir, a pensarlo y buscaré una alternativa para construir este nuevo módulo Sí Pedro, te llevo para casa Voy a comprar hierro Hola, buenos días Sí, quería hacerte un pedido de... Tenemos hierro Es una lástima porque por 10 centímetros no hemos podido colocarlo aquí Lo hemos tenido que poner así de lado para que cierren las puertas y ahora nos ocupa mucho espacio Pero bueno, sigamos El perfil metálico que he comprado es tubo de hierro galvanizado de 40 x 60 y 1,5 mm de grosor Pero... Como ves, esto flexa Quizás no es la mejor idea hacer toda la estructura con tubo de 1,5 mm Voy a llamar al arquitecto y voy a pedirle consejo Hola John, tienes cinco minutos Hola Alex, sí, dime Tengo dudas relacionadas con el tema de la estructura que te comenté ¿Viste el plano? Sí, también he visto el vídeo en el que presentas el proyecto ¿Qué necesitas? esto es perfil estructural ipn 100 si te parece vamos a ver los principales perfiles estructurales para que cuando construyas algo no se te caiga encima y tengas un accidente mira lo vamos a hacer sencillo y rápido vamos allá perfiles ipn y ip son estos con forma de y latina para empezar a hablar sobre vigas de hierro es importante tener en cuenta tres conceptos muy claros la diferencia entre ala y alma y sección muchas veces escucharás ipn de 160 o ip 80 bien el número que acompaña las siglas es la altura en milímetros el alma es esta parte vertical encargada de absorber esfuerzos cortantes o verticales y las alas función principal es resistir fuerzas horizontales y distribuir cargas a lo largo de la viga ahora haré hincapié en lo que significa esto para que se entienda de momento sigamos sabiendo esto ya podemos diferenciar ipn de ip la principal diferencia radica en sus alas el espesor de las alas de la ip es constante mientras que en la ipn es variable así como estos cantos redondos la diferencia de los cantos rectos de la ip luego también tenemos perfiles como heb y hea estas son como una h tumbada su característica principal es que sus alas y su alma tienen la misma longitud la diferencia entre ellas está en el grosor de sus alas o alma proporcionando así mayor o menor peso y capacidad de carga de la misma manera tendríamos los perfiles upn o up estos con forma de u tumbada al igual que en el caso de la ipn y ip estas se diferencian en sus alas tenemos más perfiles estructurales como podrían ser lpn o ángulos perfiles en forma de t tubos etcétera pero hoy vemos los más conocidos es el momento perfecto para que te suscribas y le des like que a mí me ayuda muchísimo sigamos con los perfiles ipn y p y por qué trabajan también estos perfiles porque funciona también este tipo de perfil estructural porque precisamente hace esto aleja los puntos críticos del centro dejando el material y la parte más resistente en ambos extremos y a la vez estas alas lo que hacen es repartir toda esa tensión por todo el perfil estructural el problema es que estos perfiles suelen ser bastante caros así que yo los he comprado en una aplicación de segunda mano por eso los veis en este estado vamos a comenzar a trabajar y a construir esta estructura y tengo una herramienta nueva que nos va a ayudar muchísimo con esto mira ahora mejor una sierra cinta de mano y evidentemente mi walkie y a batería primero me voy a marcar el perfil en ángulo de 45 grados y a cortar con la nueva sierra aunque ahora mismo verás que los perfiles ipn están un poco oxidados en algunas zonas no tenemos de qué preocuparnos es superficial no se está examando cuando tengamos la estructura soldada lo sanearemos y protegeremos como es debido me voy ayudando con el nivel láser hacer un corte en 45 grados se nos complica por la forma que tiene este perfil sería mucho más sencillo con una sierra de mesa en la que puede regular los grados pero no la tengo si seguimos trabajando mucho con hierro me veré obligado a comprar una la milwaukee y funciona genial pero al no estar fija y ser yo el que la mueve se nos puede desviar al cortar quizá fabricó una mesa con brazo para ella ya con todos los perfiles ipn cortados podemos comenzar a colocarlos en su lugar en el vídeo anterior preparamos unas bases totalmente a nivel así que ahora simplemente nos falta escuadrar este marco para esto sólo necesito el metro y medir las diagonales las mediré tantas veces como sea necesario hasta que nos dé la misma medida una que otra para eso únicamente tengo que cuando las dos diagonales nos den exactamente la misma medida tendremos un rectángulo perfecto no te voy a engañar no ha quedado perfecto porque los cortes de la forma en que lo hemos hecho es imposible que queden perfectos ya ves que se ve la luz y esto que ves aquí lo tendremos que rellenar aquí evidentemente también puedes verlo tendremos que rellenar a mí me habría encantado hacerlo con la sierra circular está de mesa que bajas y te corta la pieza perfecto a los grados que tú quieres 45 38 22 lo que tú quieras y te queda un corte muy limpio y te queda perfecto no tenemos esta herramienta así que nos apañamos con lo que tenemos y ya estamos a punto de terminar la etapa de soldadura toca coger la radial ponerle un disco milhojas este que tiene muchas fijas y comenzar a limpiar los cordones de soldadura que nos molestan para seguir montando esta estructura no voy a pulir todos los cantos únicamente la parte de arriba con milhojas porque aquí tenemos que soldar también la estructura todas estas partes que hemos soldado todo el perfil que hemos soldado y no lo voy a dejar con esto no hay problema porque se quede así vamos con perfil de tubo de 50 x 40 y un milímetro y medio de espesor tenemos que soldar algunos tubos en esta base para estructurar y a la vez tener un lugar donde apoyar el suelo que pondremos entonces me dispongo a cortar con una precisión milimétrica todos y cada uno de los tubos que necesitamos para estrellas Aprovechando que van quedando retales de tubo, me fabricaré algo que nos ayudará muchísimo con este montaje. Hace ya un año o más que me quiero hacer una de estas, bueno en realidad me quería hacer tres, una más grande y otra más pequeña para poder usarla en distintos trabajos, de momento no sé si me va a sobrar material así que haré una, la usaremos para ahora poner los montantes y seguimos. Continuamos añadiendo la base, pero quiero que te fijes en algo, ves como uso esto como medida para soldar los tubos al nivel de la IPM, lo sueldo 15 milímetros por debajo, siguiendo así la misma técnica en como fabrican los contenedores marítimos, luego al poner el suelo esto nos quedará a nivel, momento de cambiar el tipo de perfil metálico, ahora tubo de hierro galvanizado de 40 x 50 pero 2 milímetros de espesor, este es ligeramente más grueso que el anterior, con él haremos todo el perfil exterior de esta estructura, los marcos. Y así nos queda una base fuerte y resistente, fantástico, y vas a ver el resultado final de toda esta construcción ahora mismo. Esto no ha sido nada rápido, con la ayuda del ángulo he tenido que soldar las dos porterías completamente a escuadra, para así poder levantarlas, hacer esto solo es un tanto complicado y fijarlas a 90 grados, siempre con la ayuda del nivel láser comprobando que todo está perfecto. Me las he ingeniado de alguna manera para poder colocar todo completamente solo y ya puedes ver el resultado. que maravilla, que maravilla, pero ¿Habéis visto esto? Todo es cuadrado, todo a la perfección, inmejorable, evidentemente faltan muchos refuerzos por poner, mucha perfilería metálica, pero estoy destrozado, nos vemos la semana que viene.